¿Qué es la campaña política electoral? ¿Cuál es la visión que el Gobierno de la República tiene para este sector de la economía? Sobre todo cuando recién hemos presentado, hace apenas unos días, esta misma semana, el Plan Nacional de Desarrollo, que por sí mismo da orientación precisa y clara de cuál es el rumbo que el Gobierno debe seguir para alcanzar las grandes metas nacionales que se ha trazado. Entre ellas está el desarrollar un México próspero y eso significa asegurar que México pueda crecer económicamente de manera sostenida y sustentable en los próximos años. Y que estamos, precisamente, impulsando iniciativas que transformen y cambien de fondo la condición que el país tiene. En la visión del Gobierno de la República, el sector agroalimentario, y esta es la afirmación categórica que tengo para con todos ustedes, tendrá, sin duda, una atención prioritaria como motor del desarrollo regional y, sobre todo, para reducir la pobreza tanto en las zonas rurales como en las propias zonas urbanas. Y la razón es muy clara. El incremento en el costo de los alimentos ha sido, en los últimos años, una de las principales causas de la pobreza de nuestro país. Peor aún, este aumento en los precios ni siquiera se ha traducido en mejores ingresos para los productores agropecuarios. Estamos destinando importantes recursos para políticas públicas de atención a los efectos de las contingencias climáticas sobre la ganadería. Con estas acciones, el Gobierno de la República, como lo he comprometido antes y hoy lo vengo a refrendar ante ustedes, estaremos apoyando a los ganaderos de México a través de apoyos directos y recursos detonadores para el financiamiento a través de la Banca de Desarrollo a partir de las garantías que Zagarpa ya está apoyando o está destinando recursos para este propósito. El Gobierno de la República quiere ser un permanente aliado de la Confederación Nacional Ganadera y también encuentra en la Confederación Nacional Ganadera a un aliado para realmente concretar los objetivos que en esta asignatura nos estamos trazando. Es indudable que todos queremos un mejor país. Es innegable que estamos haciendo esfuerzos para ir estableciendo los pilares y sobre todo los cambios estructurales que permitan detonar el verdadero potencial que tiene nuestro país en beneficio de todos los mexicanos. Deseo gran éxito al trabajo que ustedes habrán de llevar a cabo en beneficio de sus agremiados y en beneficio de quienes están dedicados a esta actividad ganadera. Pero tengamos presente que México vive un momento de oportunidad, un momento para que realmente con la conciencia social, con el apoyo y respaldo de toda la sociedad y el trabajo comprometido del Gobierno, podremos realmente sacudir la conciencia nacional, mover nuestras instituciones, mover lo que haga posible que México pueda lograr la condición de mayor prosperidad, de mayor desarrollo, de mayor justicia para todos los mexicanos. Este es el objetivo en el que todos coincidimos. Y estoy seguro que si hacemos sinergia y trabajamos en equipo, será posible alcanzarlo. Muchas felicidades.